...es el día de Blanca, de Luisa y de Miguel... ...es el día de mucha gente... ...hay gente que tiene su fiesta pues te siente orgullosa... ...de tener un día para nosotros... ...y festejar nuestras raíces y nuestra cultura... ...muchos colectivos tienen su día... ...y al tenerlo nosotros también pues nos alegra... ...de hecho mira todos los que estamos reunidos aquí... ...para celebrar el día... ...la sala está prácticamente llena... ...pero todavía hay quien no ha ocupado su sitio... ...para muchos este acto no es cualquier cosa... ...esta fecha recuerda el Congreso Mundial Roma-Gitano... ...celebrado en Londres el 8 de abril del 1971... ...desde entonces el pueblo gitano levanta una bandera... ...y canta un himno... ...y tras la reciente aprobación unánime en el Congreso... ...también tendrá oficialmente este día... ...llamamos aquí en España desde hace seis siglos... ...y no se han conseguido realmente muchos... ...se han conseguido avances pero no tantos avances... ...como se han conseguido en estos 20 últimos años... ...una representación del Congreso de Londres... ...algún poema de Miguel Hernández... ...y algo de música para recordar a víctimas y perseguidos... ...a lo largo de la historia... ...esa ha sido la parte esencial del acto... ...de la celebración en Jaén... ...del Día Internacional del Pueblo Gitano.